Bueno, pensé que vos sabés que el otro día dábamos cuenta de la problemática que están acarreando la presencia de jabalíes en distintos lugares del territorio nacional. Y están acarreando inconvenientes porque consumen los cultivos, los productores no pueden realmente eliminarlos porque indudablemente que a veces no resulta fácil. Y vean, vean ustedes realmente lo que son estas imágenes. Esto es lo que está pasando en algunos lugares del territorio nacional, donde los productores están desesperados, ¿por qué? Por el avance realmente de estos jabalíes que terminan destruyendo buena parte de los cultivos. Raúl Sobrero es un productor agropecuario y con él vamos a dialogar a continuación para conocer y para que él mismo nos cuente cómo están viviendo, por lo menos en algunos lugares del país, esta situación realmente dramática. Raúl, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? El equipo de Telediario Federal le saluda. ¿Cómo está? Muy buenos días para ustedes y para quienes lo están mirando. Bien. Raúl, en primer término quiero que le contemos a la audiencia ¿De qué lugar de la Argentina usted es productor? Yo soy productor de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Gualeguaychú. Bien. Y estas imágenes que estábamos compartiendo, que usted nos ha enviado a la producción, ¿son imágenes que usted registró allí, por lo menos en la zona donde produce? Sí. Esa que está pasando ahí, los champs y los jabalíes en el agua, esa es de un campo que yo tengo aislado, que estoy trabajando en ella. Sí, es propia. Raúl, ¿y cuándo comenzó esta problemática con los jabalíes? Bueno, ya hace varios años que viene esto, pero hoy nos está preocupando mucho por la gran proliferación, ¿no? Un animal de estos está con nueve o diez cachorros al pie dos veces al año. Así que, y es un animal que no tiene predador. Así que imagínese cómo este problema se viene multiplicando. Claro, claro. Y creo que en los próximos años va a ser un problema muy, muy, muy serio. Raúl, ¿y qué tipo de problemas traen para la producción? Está bien. Uno de los problemas graves es cuando estas manadas se meten en los maizales, en los sembradíos, en los trigales, que el animal osa, la costumbre de un chancho de romper la tierra, y bueno, ahí hace perjuicios muy, muy grandes. Una piada de esta naturaleza, 30, 40 chanchos, en una noche, es muy probable que arrase con 20 o 30 hectáreas de campo. Algo notable el daño que hace. Y hoy el productor, he manifestado tal vez en otro artículo, que enterrar una hectárea de maíz, es decir, sembrar una hectárea de maíz, le cuesta 920 dólares. Y por ahí se nos van los esfuerzos en esta plaga que nos abruma hoy, ¿no? Raúl, y entiendo que realmente no hay cómo pararlo realmente a estos animales salvajes, porque suponemos que deben atravesar alambrados y, bueno, todo lo que se cruza en su camino. No, no, esto es imparable. Es un animal que no respeta. Lo único que respeta hasta ahora es el eléctrico que hacemos alrededor de los hilos bolsa, porque otro de los daños graves que hace es que rompe, va a buscar el maíz a los hilos bolsa y nos hace pedazos. Entonces, hoy estamos protegiéndolos con 4 o 5 hilos eléctricos en la vuelta del silo bolsa y es lo que nos está custodiando eso un poco. ¿Y atacan a otros animales? No, no te escuché. Digo, ¿atacan a otros animales? No, es un animal muy malo con respecto al hombre. Al perro, tiene que ser mucho perro para poderlo, y los mata. Al perro, en dos o tres oportunidades, hay un perro despansado que tiene unos colmillos muy grandes y filosos, y cuando ve un hombre a caballo, busca, deja el perro y busca el hombre, busca el caballo. Es un animal que no se puede, no se puede firmar a uno de ellos. Raúl, ¿y qué hacen ustedes los productores? ¿Tienen la posibilidad, por ejemplo, de cazarlos, de buscar, ahuyentarlos de alguna manera? Yo sé que no es fácil, ¿no? Porque es un animal que uno no va... Me están llamando para ir a ver al campo estos animales, y tal vez andamos dos o tres días y no los encontramos. Porque es un animal que camina, que tiene sus lugares en los montes. Yo creo que acá hay que pensar, es un tema sensible, ¿no? Porque al resto de la población, decir, matar un animal silvestre, igual que el silvestre, un bicho tan lindo, tan, pero es dañino. Entonces, no hay que pensar muy bien en las medidas que se tomen para ser cuidadosos. Pero yo creo que es la forma de llegar a habilitar una caza, con la habilitación, por supuesto, de las armas y habilitación de dueños de campo. Si no queremos entrar en una trampa de doble filo, que cualquiera se meta en los campos a cazar, y es peligroso. Estos animales generalmente se cazan con armas largas, con fusiles, que la bala va a mucha distancia. Entonces, no sabemos si es mejor el remedio que la enfermedad, ¿no? Claro. ¿Qué hace el Estado frente a esta situación? Y bueno, lo estamos planteando. Desde las gremiales estamos ya en conversación. Así que esperemos armar una mesa de trabajo para ver si entre todos podemos buscar un alivio a este flagelo. Bien. Y los cultivos más afectados, me decía recién, son generalmente maíz, trigo. ¿Qué otros cultivos también son dañados? El sorgo, el girasol. Cualquier cultivo, porque es un animal que lo usa para comer, pero además de comerlo, lo revueca. ¿Y qué pasa con estos animales? Hay un daño que está haciendo el ciervo, que es muy grande, que es la transmisión. Bueno, además estos animales transmiten algunas enfermedades. ¿Sí? ¿Cuáles? Es la resiembra de la acacia negra. Es un árbol de mucha espina, nosotros le decimos tamarindo, que en la provincia de Entre Ríos ya se declaró como una plaga. Y este animal del ciervo le come la semilla, una chaucha, una chaucha dulce. Sí. Y eso se está provocando una resiembra que es alarmante. Así que venimos atacados por distintos huiles. Realmente, complicados, complicados. Pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estas piaras ingresan, por ejemplo, a terrenos donde, por ejemplo, tienen ganadería? ¿Comparten el mismo espacio? ¿Molestan al ganado vacuno, por ejemplo? No, para nada. Este animal tiene hábitos nocturnos. Entonces, ¿qué es del nino en la ganadería? Es el ciervo. El ciervo cuando se mete a los verdeos, a las pasturas, a las alfalfas, a las avenas, a los reigraces. Además, porque hay grupos muy importantes, hay manadas de ciervo muy importantes, como usted habrá visto en alguna de las filmaciones. Además de comer mucho, hacen el daño de romper los eléctricos. Hoy se usa mucho en la ganadería, en las rotaciones, en los potreros. Entonces, al romper los eléctricos, a veces la hacienda va a comer a un lugar donde no le corresponde. Es decir, agarrar un rebrote de alfalfa, agarrar un rebrote de trébol, y ahí nos encontramos con la hacienda muerta. Claro, claro. Raúl, decía recién usted que este animal, el jabalí, transmite algunas enfermedades. ¿Cuáles? Y una de las peligrosas es la triquinosis. Nosotros hace, en el año 2014, 2015, cuando ya estábamos conociendo esto que se venía, acá en Gualeguachú hay una estancia muy grande que está declarada como zona cuidada por el tema de los animales. No sale el sol en este momento. Una zona protegida, digamos. Exactamente. Así que hay un control de las especies y se estaban matando los machos adultos, tanto del jabalí como del cierre. Y nosotros, desde la rural de Gualeguachú, pensamos en no desperdiciar esa carne. Como usted ve, hay una sala de faena acá en una unidad penal. Vimos la posibilidad de que esa carne fuera a los comedores. Claro. Y bueno, cuando investigamos, fuimos a la facultad, fuimos a los estudios cromatológicos, nos encontramos que la provincia de Entre Ríos tiene entre un 17 y un 20% de su población de jabalíes con triquinosis. Así que ahí desistimos al emprendimiento. No, parecía penoso llevar una enfermedad a un comedor. Seguro, seguro. Es bueno escuchar esto, Raúl, porque mucha gente se pregunta si acaso realmente la carne de jabalí se consume. Y lo que muchos se preguntan, bueno, a ver, en un país donde hay tanta gente que necesita realmente alimentos, ¿por qué no terminar utilizando esta carne? Pero esto que usted menciona no deja de ser realmente un problema muy, pero muy serio. Bueno. Yo creo que es la beta que se debe encontrar, de buscar que esa carne se consume, hablando de la cantidad de proteínas que anda dando vuelta, ¿no? Y son carnes deliciosas. Yo las he comido. Sí, sí, sí. El tema de jabalíes es que hay que comer carnes cocidas, carnes bien cocidas y ahí se acaba el problema. Claro, claro, claro. ¿Cuánta solución traeríamos a los barrios humildes y a todos con esta mercadería? Bien. Raúl Sobreo, le agradezco realmente por este contacto. Ha sido usted muy amable y ojalá que realmente puedan resolver esta problemática que hoy les están generando estas piaras de jabalíes. Bueno, no, agradecido soy yo por ustedes de ocuparse de nosotros. Un abrazo y hasta cualquier momento. Muy amable. Adiós, señor. Adiós.